Damas y caballeros, ladies and gentlemen, arribando al aeropuerto internacional de la Unión, al aeropuerto que gracias al rey primero talibán de la dinastía musulmana salvadoreña, se construye en la Unión. Pueden apreciar el aeropuerto al fondo de la ciudad Bitcoin, que gracias a Bitcoin, el Salvador ha pasado a ser una potencia mundial que no dependemos de nadie. Y no somos patio trasero. Disfruten esa hermosa vista de la ciudad Bitcoin y disfruten de este aeropuerto. Advertencia, estas obras que vamos a presentar en este video es un video parodia, que solamente los del 97, 99, 100% seguidores del presidente pueden ver. Los del 3% no pueden ver estas obras, porque no existen. Son obras imaginarias que solo ven los seguidores del rey talibán primero. Dejamos la ciudad Bitcoin y nos dirigimos hacia Costa Rica, en el ferry que nuestro rey talibán primero ha construido. Ahora sí estamos haciendo historia. Obras que solamente los del 97, 100% pueden ver. Ahora nos dirigimos en el super afamado tren del Pacífico que nuestro Lord Supremo ha construido en toda la costa salvadoreña. Nosotros seguimos historia, lo que los otros nunca hicieron. Nosotros hacemos historia. Si usted es del 3%, del mal llamado 3%, no se preocupe, que estas obras no existen porque son virtuales. Obras nunca antes vistas. El paisaje de este tren del Pacífico, gracias al rey talibán primero salvadoreño. Nuestra meta es llegar a la otra obra nunca antes vista, la biblioteca. Inmensamente grande, nunca antes visto en la historia del Salvador. Disfrútenla. Hicimos este video en forma de parodia, en forma de burla al gobierno, porque viven haciendo promesas irreales, promesas fantasiosas que no pueden cumplir. Porque ¿de dónde van a sacar el dinero para construir todas estas obras? Si el país, la economía del país, está basada en remesas y en préstamos. Préstamos que se hacen para pagar otra deuda anterior. Total de que estas obras son irreales y que ellos mantienen a la gente haciéndoles promesas así y que esto no es cierto. Así que nosotros estamos aquí para desmentirlo y para darle duro y tupido a la corrupción. Comparte este video si te gustó.